¡Uh! ¡Oh! ¡Segurafos! Un raro ahí, ¿eh? ¡Segurafos! ¡Esto es ese sabor! ¡Ya vayas! ¡Ah, bien! Nunca no pretendes regresar a mí Murmurió, todo terminó Yo te quise comer al mar y mi vida yo te di Y fue hermoso yo perdí, y de por alto me te di Y las flores que te dé, si no fue mi amor te di Y la puerta casi está, nuestro amor se terminó Y te quise comer al mar y mi vida yo te di Y fue hermoso yo perdí, y de por alto me te di ¿Qué más quieres que te dé, si no fue mi amor te di Y la puerta casi está, nuestro amor se terminó ¡Ah! ¡Ya no lo perdí, no! ¡Ya no andaba! ¡Ya no andaba! En plan no pretendas regresar a mí Nuestro amor murió, todo terminó Yo me quise con el alma y mi vida yo te di Y el cuerpo hermoso yo perdí, enamorándome de mí ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor te di ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor se terminó Yo me quise con el alma y mi vida yo te di Y el cuerpo hermoso yo perdí, enamorándome de mí ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor te di ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor se terminó Yo me quise con el alma y mi vida yo te di Y el cuerpo hermoso yo perdí, enamorándome de mí ¿Qué más quieres que te dé? Si todo mi amor te di Y el cuerpo hermoso yo perdí, enamorándome de mí Y el cuerpo hermoso yo perdí, enamorándome de mí Y el cuerpo hermoso yo perdí, enamorándome de mí Nuestro amor se terminó Y el cuerpo hermoso yo perdí, enamorándome de mí Y el cuerpo hermoso yo perdí, enamorándome de mí ¡Gracias!